Hola amigos de Youtube Bienvenidos al canal Otro video de Juegos de Niñas Aquí tengo la Barbie Que le pintas el pelo Vamos a ver que tiene Aquí tiene el de pollo El instructivo Estas son las pinturitas para pintarle Este es el pincel Para que ahí pongas el agua Y le vayas pintando su pelo Aquí está el cepillo Y te mandan 3 liguitas Y estas creo que son como tipo laminitas Para ponerlas en el agua Y le echas agua Aquí viene la Barbie Y el instructivo Aquí viene, tiene la Barbie El primer paso le debes de echar agua a un recipientito que tiene aquí Luego vas a sacar las laminitas Vas a cortar una Agarras la cucharita que trae el pincel para pintar Le echas agua encima Luego agarras el pincel Le das muchas pinceladas a la laminita Y le vas pintando el pelo Y luego cuando tú quieras hacerle otro estilo Le puedes, la puedes lavar su cabeza Y otra vez le puedes pintar como tú quieras Y vamos a ver ¿Qué tiene? Tiene las 3 liguitas para hacerle peinados Tiene su peinecito Tiene su peinecito Tiene su peinecito Y aquí pones como una de estas laminitas, la cortas y aquí también. Y luego con estas agarras agua y le echas. Aquí está la Barbie. No sé qué es esta, pero antes la voy a quitar. Aquí vienen las laminitas, las que les decía. Aquí vienen la rosita, la moradita, la azul, o no sé si es azul o verde, amarilla, café oscuro y café clarito. Esto es lo que trae nuestra Barbie. En el próximo video la vamos a pintar y la vamos a peinar. Y hasta luego. Y si les gustó denle like. Adiós.